Música Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque mi corazón, sangro de herida de amor Porque mi corazón, por ti, latiendo sigue más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque mi corazón, por ti, latiendo sigue más Corazón, cerrado Música Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque mi corazón, sangro de herida de amor Porque mi corazón, por ti, latiendo sigue más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque mi corazón, porque mi corazón, por ti, latiendo sigue más Música Mi corazón llora por ti, mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti, mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Música 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 Gracias por ver el video